En la República Dominicana En la República Dominicana ¿Por qué? En la República Dominicana ¿Y usted también vivía en República Dominicana? Sí ¿Trabajando en el campo? Sí ¿Y fueron a buscar los de inmigración? Sí ¿A qué hora? ¿Era de mañana, de noche? Sí ¿Por la mañana? Sí, por la mañana ¿Y ahora qué van a hacer? Sí ¿Se quedan aquí? ¿Qué les hay diá, y mande más a qué lejos de él, por ejemplo? Sí, sí ¿Qué penses hacer? ¿Qué penses hacer? ¿Qué penses hacer? ¿Se abriendo aquí? ¿Se abriendo aquí? ¿O para ir de la otra parte? No 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 ¡Suscríbete al canal!